Música Mis disculpas, mis compañeros, mis disculpas Lo que pasa es que Nuestro permiso estaba hasta las 7 de la noche Les pedimos mis disculpas Mis disculpas compañeros Mis disculpas Mis disculpas compañeros Este banda Esperemos regresar a este punto De hecho Por favor Vamos a regresar pronto Con el set completo Dos horas, dos horas y cacho Para tocarles de todos los discos de los B cabrones Gracias Fue un placer cabrones estar con ustedes Los quiero